Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un maquillaje sencillito en esos momentos que queremos ir arregladitas pero sin exagerar y mucho menos demorarnos tantísimo Bueno, yo voy a estar ocupando lo que es un primer que es de Gauche También puedes utilizar tu protector solar que por ejemplo estoy tomando este que es en gel para el sol Ustedes saben que a veces el sol es muy fuerte y a veces nos daña muchísimo la piel aunque a veces no se pueda ver Así que bueno, vamos a estar aplicando este primer y también lo que es el bloqueador solar Luego aplicaré esta base de Bisú en el tono Mocha Este tono me gusta bastante y lo voy a estar aplicando con una esponja También lo puedes hacer con una brocha pero si quieres un acabado un poquito más natural lo puedes aplicar con una esponjita húmeda ¡Suscríbete! 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 Luego voy a estar utilizando un poco del Banana Powder y vamos a estar aplicándolo debajo de los ojos Esto sí lo hago porque como tengo piel grasa siempre tengo que sellar los productos que aplico si es que es en crema o líquido Estaré utilizando esta paleta de YC Collection para hacer mi contorno Mientras eso voy dejando el Banana Powder ahí que se quede un ratito para que pueda trabajar mejor Ok, luego con una brocha más suave vamos a quitar lo que es el polvo suelto que habíamos aplicado el Banana Powder Si eres de piel seca pues no lo hagas mucho tal vez tal vez pueda ser que lo sientas muy seca tu piel pero en mi caso que yo tenga que yo tengo la piel grasosa de verdad sí me hace falta Luego voy a estar ocupando el gel de Lour y con esta brochita también de Lour que me gusta mucho para hacer también las cejas Vamos a hacer las cejas últimamente las estoy haciendo más delgadas no sé, me están saliendo un poco más delgadas que otras veces porque otras veces si las he hecho mucho más gruesas y bueno vamos a solamente rellenarlas cepillarlas y sellarlas Aplicaré también mi rubor favorito que es el terracota de Lour vamos a darnos un poquito de colorcito en las mejillas Luego como no voy a estar aplicando sombras como es un maquillaje un poco más sencillo por digámoslo así vamos a ocupar este máscara de pestañas antes de aplicar lo que vienen a ser las pestañas postizas Lo que sí hago yo aquí en Perú he hecho bastante es que el pegamento que utilizo es látex y lo aplico como si fuera un delineado primero pero te recomiendo que no lo hagas en exceso o sea que no apliques demasiado pegamento solamente un poquitito nada más como puedes ver ahí y aplicamos lo que son las pestañas postizas las pestañas postizas te recomiendo también que elijas unas que se vean más naturales y por ejemplo que la tirita donde vayas a pegarlo a tu párpado no sea como que tan gruesa la tirita esto nos va a ayudar para que luzca un poco más natural y la verdad sean mucho más cómodas para ti como puedes ver ahí parece que fueran naturales o parece que fueran extensiones la verdad me gusta mucho este truquito más para verano porque quedan perfectas así que ese mismo paso realizamos en el otro ojo y ya estamos casi vistas ahora ya depende de ustedes chicas si quieren un labial mucho más intenso o un labial mucho más bajo este labial de aquí es de la de Splash puedes utilizar el código Cadol 1 si es que quieres algún descuento de los productos luego apliqué este lápiz de Wonder Pencil de NYX que este me ayuda como que a agrandar un poco más los ojos y también utilizo iluminador en el caso de que te guste el glow puedes utilizar así que yo estoy utilizando el de Huda Beauty y bueno chicas esta es la primera opción de un labial mucho más atrevido más loco y también uno con uno más suave que es el Sasha de la colección así que chicas espero que les haya gustado este maquillaje sencillo y bonito para tal vez el día a día no lo sé así que nos vemos y cuídense mucho así que ¡oh!